¿Qué te pasó? Fui al supermercado. No me contaste nada. ¿Por qué lo hiciste? ¡Ladrona! 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 Es indispensable que tengan ayuda profesional. Con tensión. Ni hace falta que te diga por lo que pasaron estas chicas. Bueno, yo te digo que si las volvieron adictas, el proceso de abstenencia es crítico. Acá te dejo la dirección de la fundación. Hermano, todo lo que puedas hacer va a estar buenísimo. Está bien. Te vamos a necesitar mucho, pero mucho. Bueno, voy a ver si doy abasto, ¿no? Cualquier cosa llamo a un colega. Sí, sí, sí. Si hace falta recursos para pagar honorarios y esas cosas, no te hagas ningún problema porque tenemos. Bien. Está bien. ¿Qué? Nada. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasa? Inés. Inés. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Me vas a ayudar o te vas a quedar ahí sentadito con tu hermanito escuchando? Dale. Está bien, pero ¿está todo bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vine a... No te enterraste tanto, ¿no? Bueno, pero tuve que traer las cosas de Agustina, las cosas de Goyo. Por eso vine tan cargada. ¿Y a dónde fue? ¿Porque el supermercado de la esquina no fue este? ¿A con este de acá? Sí. Ah, no, ese no voy más. Es un chorro ese. No sé qué le pasó. Aumentó los precios. El único lugar de todo el barrio que aumentaron los precios. Es un hijo de puta. Ya no hay que ir más. Hola. Hola. Vení, no me digas nada. Ya está. Casa de herrero, cuchillo de pan. Muy bien. Gracias, Octavio, por venir. La verdad, la familia Maya va a quedar en mi corazón para siempre. Rosario, yo esto lo hago porque es mi vocación y porque me gusta. Así que vine a sumar. Y que empecemos cuanto antes. Gracias. Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va, se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse, mientras le toque pulsar. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Hola ¿Cómo te fue? La verdad Estoy muy cansado Muy cansado ¿No sentís un olor? Rico Nuevo Las flores No Limpié la casa En profundidad Con un producto nuevo que compré ¿No se siente, no? ¿Cómo te fue? La verdad que fue muy duro Trabajar con esas chicas Muy duro Me imagino Deben estar muy mal, ¿no? No, no te imaginas El daño que les hicieron ¿No querés que te haga unos masajes? Y darte un baño González Para relajarte un poco ¿Te interesa lo que te cuento? Sí ¿Sí? Sí, te estoy escuchando ¿Dormiste bien? Te moviste mucho anoche Tuve algunas pesadillas ¿Vamos? ¿Que te preparo el baño? Vale, vamos Sí, vamos Y yo intenté hablar con ella Porque ya está Comprometiendo a toda la familia ¿No? Yo no sé qué le pasa Intenté hablar Pero no hay caso Es... Bueno Inés Yo puedo ser comprensivo Puedo intentar entender tus raptos de locura Pero todo tiene un límite No sé Qué te contó tu papá Pero Yo Te puedo explicar Por una vez en la vida Te voy a pedir que te calles Y me escuches Vos sos la mujer que yo elegí para armar una familia Para que sea la madre de mi hija Y lo que nunca me hubiese imaginado Es que esa mujer Fuese capaz de robar Jamás lo hubiese imaginado ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no se hiciste esto? Decime algo, carajo ¿Qué tengo que pensar? ¿Que querés destruir nuestra familia? Eso tengo que pensar Estoy muy arrepentida No quise hacerlo No sé qué me pasó No No pensé No, no No solo que no pensaste Sino que te cagaste en mi familia Perdóname ¿Pero qué necesidad tenías de robar? ¿Eh? Estamos ahorcados de plata Sí, pero para la comida no nos falta Para lo esencial no nos falta, Inés Es que yo no quise robar No pasa por ahí Pasa porque yo estaba aburrida Necesitaba que Estabas aburrida Que no tenés 15 años No necesitas hacer este tipo de cosas Para llamar la atención La adoptada es nuestra hija, no vos Si estás mal Me decís Estoy mal Necesito que hablemos Y listo Y hablamos como dos personas adultas Estoy mal Hablemos Ahora me tengo que ir a la fundación Después hablamos Es cortito igual ¿Me perdonás? Después hablamos ¿Me perdonás? ¿Me perdonás? ¿Me perdonás? ¿Me perdonás? ¿Me perdonás?